Con la venia de la mesa directiva, buenas tardes, diputados de la honorable decimoséptima legislatura del estado de Quintana Roo, compañeros congresistas, autoridades que nos acompañan y público en general. Soy Gloria Estefany Sánchez Pérez, estudiante de la Universidad del Caribe, representando con orgullo el Distrito 4. Me permito expresar lo siguiente. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término que abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación. En México, con el último Censo Nacional de Población y Vivienda del INEGI 2020, se contabilizaron 6 millones 179 mil 980 personas con alguna discapacidad, lo que representa el 4.9 por ciento de la población en la entidad. En Quintana Roo hay 67 mil 5 personas con alguna discapacidad, lo que representa el 3.6 por ciento de la población en la entidad. Una de las problemáticas a las que enfrentan las personas con discapacidad en Quintana Roo es la movilidad en el transporte público terrestre colectivo, día a día que afrontan diversos obstáculos para poder dirigirse a un lugar a otro, de un lugar a otro. La movilidad es un derecho humano universal según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prevé que adopten las medidas efectivas para que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal a la mayor independencia posible. El día de hoy, las unidades del transporte público terrestre colectivo de nuestro Estado carecen medidas que facilitan el uso para las personas con discapacidad. Esto ocasiona que las personas discapacitadas o no usen para nada el transporte o opten por los taxis y los vehículos de plataformas digitales, aunque esto tiene un elevado costo y no siempre se les brinda el mejor servicio. Es importante que sí, bien, existe la ley para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad en el Estado de Quintana Roo. Esta aborda de manera muy generalizada el problema de movilidad en el mismo tenor, el reglamento de la ley de movilidad del Estado de Quintana Roo. No, basta con visualizar a las unidades como son combis, vans, que tienen concesión estatal o las unidades combis y autobuses que prestan sus servicios en el área urbana, como es en el caso de Cancún, en la zona hotelera. Se necesita un trabajo en equipo entre el Instituto de Movilidad de Quintana Roo y Movecro, los ayuntamientos y los concesionarios, para poder brindar un excelente servicio para las personas discapacitadas. Es un deber seguir el ejemplo de excelentes acciones para estos fines, a comparación de otras entidades de la República que ya están implementando, como es la Ciudad de México, San Luis Potosí, Nuevo León, Yucatán. Pongo también el ejemplo de la inclusión en la Universidad del Caribe, al contar con elevadores, sistema braille, baños para personas discapacitadas, auditorios con rampas, entre otros. En Benito Juárez, el municipio más poblado de la entidad, de acuerdo a las cifras del ayuntamiento, hay 31 mil personas con discapacidad. Dicho municipio, en su reglamento de transporte público de pasajeros en ruta establecida y vialidad del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, estableció que los concesionarios deben destinar el 10% del total de su parque vehicular, debidamente equipados para prestar los servicios a las personas con alguna discapacidad o movilidad limitada. También que deben tener, destinar el 10% del total de los asientos de sus vehículos para el uso exclusivo de personas con discapacidad, tercera edad y mujeres embarazadas, a fin que puedan hacer el uso del servicio en condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia. Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de la Honorable Decimoséptima Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo la siguiente. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Uno, se reforma de fraccionamiento de la fracción uno del artículo siete para quedar como sigue. Artículo siete, se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de los recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad. Uno, peatones con prioridad a las personas con discapacidad y personas con movilidad ilimitada. Dos, se adiciona la fracción veinte bis al artículo veinticinco para quedar como sigue. Artículo veinticinco, el instituto contará con las siguientes facultades en materia de movilidad. Veinte bis, promover medidas de accesibilidad como rampas, elevadores, espacios y demás mecanismos para poder facilitar el uso del transporte público a las personas con discapacidad. Tres, se adiciona las fracciones quince bis y quince tercer artículo ciento diecisiete para quedar como sigue. Artículo ciento diecisiete son obligaciones de los concesionarios quince bis contar con unidades que en su interior tengan al menos un área libre y respectivo sistema de seguridad para una persona usuaria de silla de ruedas. Quince tercer artículo contar con un espacio en las unidades para que los perros de asistencia de las personas con discapacidad puedan ir junto a ellas todo el tiempo. Es un honor estar en la máxima tribuna de mi estado, es cuanto.